Uno a uno recibían sus turnos para ser atendidos en las distintas áreas como medicina general, presión arterial, diabetes, odontología y pediatría. Tiene 110, está usted en el límite, ¿está usted no desayunando? Sí, entonces por eso no es diabética señora. A trozos le vas a dar cada 8 horas a la nena, para que ya no te haga fiebre y no haga esos problemas. Nos ayuda bastante porque a veces uno no tiene el tiempo para ir tan lejos y por aquí demora uno ir. ¿Se ahorra también? Se ahorra bastante plata. El acto estuvo presidido por el presidente mundial del leonbismo, organización mundial que tiene como propósito asistir a los más necesitados. La vida la cuidamos con servicio médico para la comunidad. Realmente esa es nuestra misión, servir a los que realmente necesitan. 20 sillas de ruedas fueron donadas para personas con discapacidad y de la tercera edad. Yo le agradezco mucho, un abrazo con fuerte y que Dios le eche su bendición a esas personas generosas que son. Con la sonrisa en sus rostros, los moradores del sector se mostraron totalmente agradecidos y los mentalizadores satisfechos con el compromiso de seguir haciéndolo en el resto del país. Andrés Peña Fiel, Gama Noticias.